Y como suena ese charanguito Zapateo, 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 zapateo Baila bicholita Aquí venimos otra vez Con este hermoso hoyito Para ti De Bolivia Ay, qué rico Ay, Cholita Boliviana Dame todo tu cariño Ay, Cholita Boliviana Dame todo tu cariño Dame solo un besito Un besito bien riquito Dame solo un besito Un besito bien riquito Que me haga llegar al cielo Con la magia de tus labios Que me haga llegar al cielo Quiero un beso bien sincero Nuestro saco ese charanguito Así, así, así mi amor Zapateo, zapateadito Zapateo, zapateadito Y una vez más Y una vez más Seguimos haciendo más exitos Para ti, mi Bolivia, siempre, consejos a producciones, Cristian Pidal Ay, Cholita Boliviana, dame todo tu cariño Ay, Cholita Boliviana, dame todo tu cariño Dame solo un besito, un besito bien liguito Dame solo un besito, un besito bien liguito Que me haga llegar al cielo, con la magia de tus labios Que me haga llegar al cielo, quiero un beso bien sincero Y un saludo especial, para nuestros amigos De Sala y Cochabamba, Bilear, Sao Paulo, Brasil La casarse de las manitas A la ronda, a la ronda Te quiero, te amo, Cholita Eres tan bonita, mi dita Te quiero, te amo, Cholita Eres tan bonita, mi dita Bailemos, docemos, Cholito Con este hermoso bañito Bailemos, docemos, Cholito Con este hermoso bañito Como suena mi guitarrita Así, 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 así Ay, qué rico Sabor Y nos vamos bailando Con nuestros amigos de Brasil Argentina Chile, Perú Y toda mi linda Bolivia Inspiración De amor Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil